El Instituto Nacional de Promoción a la Competencia estima que el 40% de los negocios en el país operan bajo un sistema de competencia desleal, con el objetivo de obtener mayores ganancias económicas, siendo el más perjudicado el consumidor final. Hemos recibido denuncias de actos de engaño, imitaciones de productos, imitaciones de marcas, personas, fraudes, gente que está utilizando, por ejemplo, el empaque de ellos, de su producto, lo está utilizando otra empresa, haciendo creer que es ella, entonces eso es gravísimo. Otra de las problemáticas que enfrenta el sistema económico es la poca cultura de la denuncia por fraudes, y es que en solo siete años que lleva de funcionar Pro Competencia, solo ha recibido 80 denuncias, de las cuales unas 70 se han resuelto. Además, la falta de confianza que manifiestan las empresas en las entidades reguladoras, que deben velar por resolver este tipo de casos, también es otra debilidad del sistema, que termina afectando la competitividad de las empresas. A veces la presión social es tan grande que se esperan actuaciones inmediatas, que no son posibles porque esto son realmente, es como un juicio de cualquier otra índole, solo que en la rama administrativa. Es decir, una parte acusa a otra y la otra parte se defiende, y un juez valora las pruebas, pero no basta que alguien denuncie para que usted diga esta parte denunciada es culpable y la castigo, no, tiene derecho a defenderse y aportar pruebas en su favor. Se hacen investigaciones periciales, se estudia el caso y se llega a resoluciones. Ahora, eso depende en cada mercado. Nosotros sostenemos que el gobierno es facilitador, pero esos logros, esas expresiones de la dinámica económica tienen que venir de la empresa privada. Nosotros no vamos a ser más competitivas las empresas. Nosotros no las vamos a ser más productivas. Pudiéramos facilitar el esfuerzo de ellos una vez que nos identifiquen la forma de hacerlo. La Ley de Promoción de Competencia, Ley 601 y su reglamento establecen sanciones económicas de 1.000 a 10.500 salarios mínimos para las empresas que promueven la competencia desleal. Gualquiria Chavarría, Noti Vos.